Durante el primer semestre de 2023, la corrupción de menores en Guanajuato Capital ha incrementado en un 64.8% a comparación del año pasado y ha igualado la cifra total de carpetas de investigación abiertas por este delito en 2021. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la primera mitad del año, en la capital guanajuatense se aperturaron 17 carpetas de investigación por el delito de corrupción de menores. La información oficial demuestra que este delito ha tenido un incremento a comparación del año pasado, donde la cifra anual de todas las carpetas de investigación fue de 22, mientras que en el primer semestre se registraron seis casos denunciados. Un dato crítico es que durante el primer semestre de este año ya se igualó la cifra anualizada de 17 carpetas de investigación por corrupción de menores aperturadas en 2021, ocho de ellas en la primera mitad del año. La corrupción de menores es toda aquella acción donde una persona influye en el comportamiento de menores de 18 años de edad para que realicen alguna actividad que les perjudique. De acuerdo con la ley, la corrupción de menores se puede tipificar cuando una persona facilite o induzca a una persona menor de 18 años o con alguna discapacidad a que realice actos de exhibicionismo a fin de fotografiarlo o filmarlo para obtener contenido gráfico. El Código Penal de Guanajuato, en su artículo 236, establece sanciones carcelarias de entre seis y quince años, además, multas económicas por 515 mil pesos y la destrucción del contenido gráfico. En el artículo 236-A se establece que se impondrán de dos a seis años de prisión y de 150 a 1.500 días multa a quien realice exhibiciones sexuales en presencia de menores de 18 años o de incapaces. En el artículo 237 también se especifican sanciones de tres a ocho años de prisión a quien facilite o induzca a las personas menores de edad e incapaces a la mendicidad, el consumo de bebidas embriagantes, drogas o cualquier conducta que dañe su integridad. También hay penas de uno a cinco años de prisión para quienes empleen en bares y tabernas o cualquier actividad que solamente pueden desarrollar personas mayores de 18 años. Informo para Zona Franca, Patricio Cerna.